Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepe Rory. Suscríbete al canal de Don Pepe. Únete al canal por 10 pesos, mexicanos. Hoy vamos a atrapar a este compa. Es un hijo de perro y vamos a ir a por él. Suscríbete para llegar al millón de suscriptores. Siento que se desincronizó el audio con lo que estamos pasando y ya no estoy en cinemática. Esos tres de la escena del comienzo son los objetivos. Inga, se ha tomado, se son tres. Ya valimos que es. Gente, suscríbase al canal, únanse al canal también. Únete al canal, suscríbete al canal, comparte el canal con tus compas, deja tu like. Quédate hasta el final del episodio para que me ayudes con la retención de audiencia. Y... ¿qué más? No sé, like, comenta para que el algoritmo de YouTube me recomienda a más personas también. Cada vez que veas un video mío en la feed, déjale picado. O sea, pícale para que la tasa de clips aumente. También... No sé, qué más te digo. Sé que me falta algo, pero no sé qué. Tasa de clips. Ah, bueno, sí. Cuando veas un anuncio mío, trágatelo hasta el final. No lo quites. Si ves un anuncio, no le dejes ensaltar. Trágatelo completo, me dan más lana. Vamos a ir a por estos tres objetivos. Primero que nada, hay que encontrar el tren. Es un vato que se dedica a robar trenes. Yo voy a encontrar el tren. Me imagino que el vato lo va a robar. Y así nos vamos a ir. Por cierto, me va a dar una gripe, banda. Me va a dar gripe porque ayer andaba en la... Bueno, ayer. Ayer para ti. Hace 15 minutos estaba en la nieve y ahorita estamos en el desierto. Me va a dar algo, ¿eh? Oye, Darwin, llévame tú porque el caballo este no aguanta nada. Detente, por favor. Gracias, Darwin. Oye, está el directo. El directo va bien, ¿eh? El directo... Uf, el directo. Mira, asiento de pieles, además. Vente, chiquito. Yo sé que aguantas más cuando no voy encima de ti. Dios, es que me suda el cuerpo, pero me suda sexy, ¿sabes? Sudo rico. Mira cómo estoy todo sabroso. Uf, mira qué brazotes. Ay, papá. Nomás no te me calientes mucho, chiquita, ¿ok? Pobre caballo del Darwin me da novenado. Ah, ¿ya empezamos? Órale, va. No puedo disparar yo para allá. Pero aquí te sigo la... Mira, así... Yo asusto, yo asusto. Porque yo no puedo disparar para enfrente. Ahora sí. Dale, compadre, dale, dale. Ah, me estás escribiendo algo, ¿no? Ok. Tú, tú, disparale. Tú para que se asusten. Esa es. Tú dales, Darwin. Tú dales, tú dales. ¿Saltamos al tren o qué? Saltamos al tren. Ah, perro. Qué sincronización de verdad. Buenísima. Saqueamos el cuerpo. Que primero lo primero. Esto es importante. No hay que perder la costumbre, ¿sabes? No, imbécil. El cuerpo no, baboso. Estoy muertísimo, va. No te caigas. ¿Cómo estás, pende? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué, pende? ¿Cómo estás, pende? No, imbécil. Yo nomás quería recoger el sombrero. Chivato, pende. No, esto no te lo tomes. ¡Ah! Me equivoqué. Eh, cómete unos frijolitos. Ahí voy, Darwin. Ahí voy. Tú, tú. Uh, tenme paciencia. Chivato, imbécil, de verdad. Ahí te pones a cargar ahorita, en serio. Corre, corre, corre. Darwin me cubre. Darwin me cubre. Darwin me cubre. Corre, corre. Salta al tren. Buenísimo. Atravesamos paredes claras. Yo quería recoger el sombrero. Oye, ¿qué es esto? Agarrar, ¿qué? Oye, a ver, este tónico milagroso. Uy, esta es la clave. ¿Qué, por cierto? ¿Y el sombrero? ¿Qué onda quedó? Ah, ya se fue el sombrero, ¿eh? ¿Y este guardia qué? ¿Tiene sombrero? ¿Usted tiene sombrero, caballero? Él tiene sombrero. Tíralo. Cúbrete aquí. Mátalos. Mata al otro. Yo nomás me quiero... No recoges al guardia, animal. Al guardia no, baboso. El sombrero, baboso. El sombrero. Agarra al perro sombrero. Gracias. Chibito p***. Ahora sí, corre, corre, corre. Ay, ¿sí? ¿A poco sí? No, creo. Súbete. Fuga, 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 fuga. Hay que atraparlos con vida, ¿no? ¿Dónde está el Darwin? No lo veo. Protejamos al Darwin de los compas de atrás. Yo te cobro, Darwin. Tú atrápalos. Son un buen. A esos compas no hay que matarlos, pero... Pero está complicado, ¿sabes? Porque, uf, son demasiados. Vas a ver quién es el bueno y quién no. Hay tres compas, pero hay mucha gente y no sé cuál es el bueno y cuál no. ¿Cómo sabes quién es quién, Darwin? Creo que ya maté uno. ¿Verdad? Eagle Eye. Ah. Ok. O sea, este vato no es... Aquí no puedo poner el Eagle Eye. A ver. Ese vato es el bueno. Ese no hay que matarlo. Entiendo. Órale. ¡Wow, wow, wow, wow! Saca el rifle. Buenísima. Muerte y feliz. Bueno, aquí hay uno, ¿no? Aguardiente. Me lo llevo. Hay que recogerlos y luego que los tiramos. O... O vas a parar el tren. Hay perros. Fuerte. Vas a frenar el tren, supongo, ¿no? ¿Vas a saltar de infeliz? No, en mi cuarto. Ok, paró el tren, paró el tren. Justo lo que pensé. Buena. ¡Caballo! Hay que llevárnoslos. Muérete ya, desgraciado. ¿Dónde está este, compa? Aquí está. Tenemos cero vidas. Ni él ni yo nos podemos morir. Súbelo, 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 súbelo. Oh, la bestia. Súbelo, perro. ¡Súbelo! ¡Súbelo, pende... ¡Márete, impereza! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Hay que llevarnos a los tres. ¿Cómo le hacemos si nomás somos dos? ¡Ah, desgraciado! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Dios! ¡Ay, infeliz! Llévatelo, llévate... ¿Llévate qué? Tipo, aquí falta un compa. ¿Este qué? Ah, el que tengo. Ok. Soltamos esto. Nos llevamos este, ¿no? Me lo llevo al punto. A la bestia, estará lejos. ¡Ah, está chorizo, infeliz! ¿Sí está lejos o sí me lo llevo? ¿Y qué hacemos? ¿A poco hay que ir al... Hay que ir y volver? No, ¿a poco sí? A la bestia. ¡Salte! En los controles a veces me molesta porque le pico yo a que... ¿Sabes? A salir y no sale. Y le pico y no sale. Y le pico y no sale. Arrastrándolo. ¿Cómo que arrastra...? Ah, ok, entiendo ya. Va, va, va. Te sigo, te sigo. Bueno, pues, a llevarnos a la gente. Ya estamos, mantemos tu pausa para el mapa de una. Ándale. Ándale. Esto ya es otra cosa. Déjame pegarle al pelón, por favor, juego. Con este, fíjate, no sé por qué. ¿Han visto la película de la naranja mecánica? Con este sombrero. Así, yo, sin playera. Y con la espalda llena de sangre. No sé por qué me recuerda a la película de la naranja mecánica. O sea, a ver, a mucha gente le encanta esa película. A mí, yo te digo, no la veas, ¿sabes? Yo soy de los actividades, ¿sabes qué? Al cine no la veas. No pierdas tu tiempo. Pero hay gente que le encanta, ¿sabes? Esas películas raras que son como de culto. Como de... De mírala, pero bajo tu propio riesgo, ¿sabes? Es una peli... No la veas. Yo te digo, no la veas. Pero ya cada quien. Ay, en serio, no puedes saltar la mendiga piedra. Yo sé que estás cansado, pero no te pasas de lanza. Salta la inchi piedra. Ay, bueno. Salió bien. Esperemos al Darwin. Ahí viene ella. No creo que tenga problemas. No creo que tenga gente que lo esté persiguiendo. ¡Míralo, pobrecito! ¡Ostras! Tú tranquilo, yo me encargo. ¿Ya no puedo? Ya. ¿Puedo agarrar tu caballo? No. Te lo llevas tú solito, ¿no? Listísimo. Ya quedó. Caballo de Darwin, vente. Caballo de Darwin, ven pa' acá. Ya quedó completada la misión. Somos buenísimos, de verdad. ¡Qué cracks somos! ¿Cómo se llama este vato Darwin? No me acuerdo de su nombre. Yo sé que a ti te encanta Freeman, ese vato. El sheriff Freeman. Sí, sí. Al Darwin sé que le encanta el sheriff Freeman. Le flipa, le flipa el Freeman. Siempre que puede me lo menciona. Me dice, ese vato no sé qué, ese vato es un crack, ese vato quién sabe qué, ese vato no sé qué, ese vato no sé qué. Cuando estábamos jugando al Redemption normal, me acuerdo que cada rato me decía, uy, es la serie Freeman. Se la cromaba a la serie Freeman cada que lo veía. Matas un tiro, ese vato. Ándale, ya ves. Ay, pues, ¿qué cracks somos, no, no, Darwin? De verdad, somos buenísimos. ¿Qué sigue? ¿Un cortecillo para hacer la siguiente misión? Me imagino que sí. Banda, pues, en lo que decidimos qué hacer, qué sí, qué no, qué sí, qué no, encontramos una vaina que encontró, bueno, a ver, el mapa del tesoro que me dieron por subir a nivel 10, me imagino que fue el de nivel 10. Me lo encontré, está justamente aquí. A ver, a mí me tocó que tocó aquí, justamente, en Bard Crossing. me dice el Darwin que son aleatorios, así que no da igual que cada 5 niveles me van a estar dando un mapa del tesoro y aquí está. Importante, me dice el Darwin que, ajá, que pongas la vibración porque si no, no la sientes. ¿Qué es esto? Un lingote 63 y 160 varos cigarrillos. Llevas la máxima cantidad de no sé qué. Oye, por cierto, lo de las bolsas, tú tienes una bolsa así tocha como la de la leyenda del oeste o qué pedo. O también tienes porque a mí me caben 20 cochinadas nomás. ¿Esto qué es? No sé. Este, pero sí. Gente, pues encontré mi primer mapa, no sé hablar, mi primer mapa del tesoro que estaba justamente ubicado aquí. Uy, me faltan bien poquitos niveles para subir el nivel 13. Hay algo chido de desbloqueable al nivel 13. Íbamos a hacer una misión de venta para el Darwin pero no se pudo así que nos pusimos a buscar el mapa del tesoro. ¿Qué más podríamos hacer aprovechando que tenemos aquí al Darwin? ¿Una misión de qué? ¿De qué? ¿Qué ocupo hacer ahorita? Me dice el Darwin que tampoco ya no tengo misiones de las narrativas, o sea, las principales de momento. Aquí tengo una de oportunista, creo que esta también es cinemática, ¿no? Vamos para allá, Darwin, si quieres. Tengo de objetos tónicos equipo de ingredientes así. Bien. Vamos para allá, Darwin. Pues vamos a ver la cinemática, papá. Vamos a ver la cinemática. Mira, me está diciendo el Darwin que otra vez están disponibles las doradas, que hay un contador que se pueden hacer cada cierto tiempo. Vamos a dirigirnos a Blackwater a platicar con el Horley, a ver qué pet... Banda, no me van a creer lo que acaba de pasar. Contemplen esto. Íbamos, él y yo tranquilamente le digo, te voy a meter un tiro al caballo, te voy a meter un tiro al caballo, te voy a meter un tiro, tremendo tiro, te voy a meter no sé qué, bla, bla, bla. Toma, perro. ¡Adiós! ¡Splash! Allá, por allá anda el Darwin. Por allá, por allá anda el Darwin. Se fue bien lejos el pobrecito. Qué triste lo que pasó al Darwin. Afortunadamente sobrevivió, ¿sabes? Cayó en el agua el infeliz y no se murió. Lo cual me sorprende. ¿A poco si yo me aviento desde aquí también sobrevivo? Ya por curiosidad, a ver. Si él puede, yo también. A ver. ¿Te moriste? Ah, es que no me apareció el mensaje de que te habías muerto. O sea que me imagino que yo también moriré. No, no se murió. Bueno, no sé si se murió, pero al menos yo estoy vivo. Es que yo soy la mera reata, de verdad. yo aguanto más que el Darwin. Si caes de pie si sobrevives. Ya ves, te digo, es que hay que saber caer a Darwin. La clave es esa. Hay que saber caer. Vamos a la misión, pues. Hemos llegado a Blackwater, banda. Estamos aquí. A ver qué cuenta el Horley. Así caigo yo. Así ¿Cómo se llamaba la señora para la que estamos trabajando? Y ese me fue el nombre. Señorita Cornwall, señorita Budier, la jaj, la jaj, señorita la jaj, Pepe lepío. Sí, babá. De fastos. Vá a ver el Marshal Davies. Él debería dejar todo el maldito de matar a gente inocente. Claro, es la naturaleza de la cosa que los buenos hombres van a malar, y los malos, algunos de ellos van a malar. Pero el Marshal va a ver bien en eso. El mundo siempre necesita los buenos hombres. Y encuentra más fácil de lanzar los malos. Esta es la misión de Horley. La misión de Horley era nomás una... Ah, no, ahí está, mira. Ahora hay que ir a quién sabe dónde. A ver. Buenas, caballeras, señorita. ¿Cómo está? Hola. Dina, Toby, Godao. ¿Cómo estás? Estamos en directo, máquina. Si te quieres unir, estamos aquí. A ver, ¿y ahora para dónde? Mapa. Aquí enfrente. Darwin, hazme el favor de llevarme aquí enfrente. ¡Vámonos, Darwin! Písele. ¡Yeha! Oye, sí recogí las balas de escopeta. Porque tengo 60, se me hacen poquitas. Oye, caballo, tú también vente por si acaso. Vente, vente, vente. Estás todo sudado. Pero todo sudado rico. Todo sudado así que me brilla el cuerpo sabroso, ¿sabes? Estoy todo super sudado así de... ¡Mmm! ¡Qué sabroso estoy! ¡Mmm! Resbalo así. Así. ¡Mmm! Rico. Me veo más varonil. Además, mi sudor huele a perfume y nunca me despeino, diría el de calle 13. ¿Cómo se llama ese vato? Residente. Sí, no. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Posita, pelón. Posí, posí. ¿Cómo te vas a despeinar? Aspelón. Oye, esta es la casa del Marston, ¿verdad? Mira, la casita del Marston. Bitchers Hope. Yo tiré esa casita hace poquito, ¿eh? Esa casita la derrumbamos a caballo. Hace poco en el canal. Bueno, a ver, hace poco para ti, ¿sabes? Para mí es un episodio que salió hace tres días. En concreto, es un episodio que se estrenó. Te voy a confirmar. Hace... A ver, programado para el 5 de febrero, programado para el 1 de febrero. Hoy es 31. Vamos por aquí. El 73. No, eso fue antes. La derrumbamos. Uy, perdón. Y empezar misión. Me compro mi terrenito en el 23. El método más rápido para la barba. Aquí, el 25 de enero lo compramos. Digo, lo tomamos. Que para mí fue hace una semana. Yo tiré esa casa con mis propias manos. Y encima puse una así. Oye, Darwin. ¿Se puede comprar casas en el Redemption? Un terrenito y tener tu granja. Con tu cabaña. No, me imagino que no. Me imagino que no. ¿Verdad? Tocutun, 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 tocutun. Ya. Ya llegó el milio. X de 10. Mucho gusto, Tom Davis, de U.S. Marshall, de Estados Unidos, de caballero. Llegó el capo de los capos. Así es el peperrón. Thieves Landing está bien lejos, compi. ¿Por qué todos se parecen a la manchete? ¡Ay, qué rico estoy todo sudado, todo sabroso. Dicen que el bandido Alfredo Montes y su banda se esconden en el tal Tris. Llévame a Darwin, por favor. Asiento de piel traigo el día de hoy. Vámonos. Sígueme, chiquitín. Busquemos cámara cinematográfica para cuando haya que sacar miniaturas. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Uy! Qué cerquita estuve de la muerte. Oh, al Darwin le encanta asomarse y salir volando por los edificios, ¿sabes? No por algo tengo aquí el clip del señor este que apenas asoma y vámonos a tomar por saco. Dice el Darwin. Sí, sí. Yo puedo, yo puedo. Sí, sí. Gira para acá, gira para allá y vámonos, perro. A tomar por saco. ¡Woo! Afortunadamente cae allá adentro, ¿sabes? A ver, comisionado Gordon, comisario usted, señor. Hay que entrar aquí. Está cerrado. Ábramela, perra, puerta, señor. Ábramela. Eliminaturas. Imagínate que te cagaste de risa cuando pasó eso. Fíjate que no. Me mantuve sereno y tranquilo, ¿sabes? Me cagué de risa después. A la bestia, el señor es mago. Mira cómo trae el cigarro ahí. Bueno, Montez es Wiley. Tú lo sabes y yo lo sé. Él sabe dónde vienen, Tom. Él está ahí y están esperando por nosotros. Places de caer con guardias, patroleros, todo. Va a ser difícil. Del que mira doble. Fumar es malo, evidentemente, banda. Ni siquiera el vape, ¿eh? El vape es incluso peor que el cigarro, la verdad. Hay gente que cree que no, pero en realidad, sí. El vape es peor todavía que el cigarro. Si acaso es posible, he investigado y el vape es todavía peor. Así que, banda, no fumen. No sé si causa adicción el vape o no, pero sé que es peor lo que te metes que lo que trae el cigarro normal, que ya de por sí es potente, ¿sabes? Híjole, compadre, no traigo nada. Hay hueones que, eh, doce que tienen bien. Órale, va. ¿Me das un arco, qué, compi? Porque yo traigo... Uf, traigo... Ahora, 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 compi, ¿te encuentras bien? ¡Señor, se encuentra bien, señor! ¡Señor, qué le pasa, señor! ¡Darwin! ¡Darwin, ayuda, Darwin! ¡Darwin! ¡Llama en la ambulancia, Darwin! ¡Ah! ¡Ah! ¡Compi! ¡Ve por él, rápido, ven! ¡Señor, señor, se encuentra bien, señor! ¡Señor, aliviárense! Hay que taclarlo. ¡Taclárenlo! ¡Señor! ¡Aliviárense! ¡Señor! ¡Ah! ¡Señor! ¡Ah! ¡Ah, ahora, se movió! ¡Listo! ¡Funcionó! ¡Gracias, Darwin, gracias! Llegó la ambulancia, banda, llegó la ambulancia. Mira, vato, te acabo de salvar la vida, así que cállate, te voy a matar, ¿eh? Te mato, te mato, ¿eh? Te mato. Más porque no me dejan, si no, te mataban. Afortunadamente, todo está bien con el señor. ¡Déjame lo cargo de cuchillo, Darwin! ¡Me lo cargo de cuchillo, me lo cargo de cuchillo! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Vamos, vamos al mismo tiempo, vamos al mismo tiempo! Tú te cargas al de la derecha y yo al de la izquierda. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Buenísima, Darwin! Somos un gran equipo. Botellín encendida. Medicina. Sigue, Lee. Aquí hay algo que me pueda chutar. ¡Uy! Y este sombrero mexicano. Yo soy el mil sombreros. Vamos en sigilo. Acabar con los enemigos. Me quedan dos minutos y medio de episodio. Seguramente acabemos la misión en este tiempo. Y ese lobo... A la bestia. Ese lobo me da muy mala espina, banda. Pero así, así, bien gacho. Así, bien, bien horrible, banda. Pepe, ¿qué pachó? Cuéntame. Yo al de la izquierda, tú al de la derecha. Hijo de perro. ¡Sigilo! Toma, perro. Ese no te la esperabas. ¡Emboscada, emboscada! Después te ponen un acertijo para seguir esa misión. Elimina a los guardias. Que ya no es en sigilo, así que cuidado. Ustedes son la distracción. Yo soy el que se lo carga por atrás. ¿Ves? No puedo pegarle. Me cago en todo. ¿En serio no te puedo pegar? Dale un cuchillazo. Toma, perro. En sigilo. Sigamos, Eli. Oye, ¿y el lobo? ¿Te lo cargaste tú? ¿O qué pasó con el lobo? Ya no lo vi. A ver. Saqueamos. A ver. Saqueamos. ¿Y este sombrero? ¿Es igual que el que tengo? Es más claro. Es más mexicano todavía. ¡Uh! Ahora sí tengo estilo. Se fue a tomar vape. Hongo y Honga se fueron a nadar. Lastimosamente, Honga se ahogó. ¿Por quién yo era Hongo? Pitote. Digo, por Honga. Por ahí. Algo así era. A tomar por saco. No le disparé a nadie. Pero tú disparale a alguien. Toma, perro. Siéntese, señor. Siéntese, señor. Toma, perro. De pura taclada me lo llevé. La gente dirá. No, es que le disparó a alguien más. No, no. Yo lo taclé bien fuerte. Yo creo que sí nos están oyendo, señor. La verdad. Hay hasta lobos ya que dijo ya. Hay hasta lobos ya que quieren venir a chuparnos los huesos. Saqueamos. Sigamos esta misión en el próximo capítulo, Wanda. Por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Compi, ¿tás bien? ¿Te pasó algo? ¿Estás bien, compi? No sé qué le pasó a este compa, pero se me hace que se desmayó. Es que la insolación está cañona. Gente, nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Y chao, chao.